Pues nada más para pedir una disculpa, la verdad llegué un poco retrasada, tanto a los senadores, senadoras como a nuestros invitados. Sean bienvenidos aquí al Senado de la República. Y como bien lo dice la Presidenta de la Comisión de Gobernación, a este Senado le interesa mucho escuchar las voces en un Parlamento abierto. Estamos para atender las indicaciones de la Suprema Corte, pero por supuesto que nos interesa mucho construir estas indicaciones en base a lo que la sociedad civil, en base a lo que este país necesita en materia de publicidad. Y bueno, para no darle mucho más extensión, pues bienvenidos y bueno, estamos atentos a sus palabras. Gracias, Presidenta. Para establecer una ruta crítica en donde serán, por supuesto, avisados con puntualidad para que nos acompañen en estos trabajos. Decirles también que estableceremos comunicación con los coordinadores de las facciones parlamentarias. Yo soy integrante de la Jucopo, ya se ha tocado el tema en la mesa, ya hay un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que este tema salga adelante lo más pronto posible. Y bueno, la cuestión política ya la iremos resolviendo en la mesa. Y también, por supuesto que también estaremos ya convocando a los diputados para trabajar en conferencia. Yo creo que lo más importante ahorita es fijar la ruta crítica que ya por ahí se está trabajando. Y pues agradecer esta primera reunión y posteriormente estaremos convocándoles a la siguiente y esperamos puntualmente concluir con acierto esta, ahora sí que, indicación de la Suprema Corte. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Gracias.